De la Biblia soy lector, allí encontré la verdad Supe que sin santidad nadie va a ver al Señor Por eso sentí temor y ante Dios me fui humillado Gracias al libro sagrado la verdad yo conocí Por eso me decía apartarme del pecado No sé cuándo pero un día de este mundo yo me iré Debo vivir en la fe una vida sana y fría Con mucha sabiduría yo debo estar preparado Bien firme y santificado porque así Dios me bendice Por eso fue que yo quise apartarme del pecado Si yo vivo hasta el final una vida con decoro Veré las calles de oro, también el mar de cristal A la ciudad celestial donde habita el Padre amado Entrará el que esté lavado con la sangre de mi Cristo Por eso es que a mí me han visto apartarme del pecado Sé que debo consagrarme a una vida pura y sana De la palabra cristiana también debo alimentarme Y tengo que despojarme de lo que a Dios no le agrado Ser de Cristo buen soldado para ser salvo a través De la obediencia que es apartarme del pecado El pecado es violación al divino mandamiento Si no hay arrepentimiento, causa muerte y destrucción Por esa misma razón este mensaje ha llegado Así queda comprobado, por la Biblia ya sabemos Por eso todos debemos apartarnos del pecado Por eso todos debemos apartarte, por la Biblia ya sabemos Como todos debemos apartarme de lo que a Dios no le despedIDo Por todo todos debemos apartarnos del pecado Por eso todos debemos apartarnos del pecado Penalonic dans la plants Con todo todo todos debemos apartarnos del pecado